Música Nena vos te fuiste y me dejaste solo Llorando por tu amor en un mago re loco Y ahora no se que voy a hacer para olvidarte Se que algo habré hecho mal quizás eso fue amarte Un amor de en serio es difícil de olvidar Y más cuando pasan muchas cosas y alabar Disfrutamos momentos y mi amor yo te di Pa' que yo me de la vuelta y te vayas con ese gil En el barrio me dijeron que vos no eras para mi Que me hacías muy mal y solo me veías sufrir Y yo no les di cabida y seguí en mi mambo Pero a pesar de todo te seguí amando Las horas se hicieron, días los días se hicieron Meses que estuvimos juntos y ahora desapareces Me dejaste solo y triste pensando en lo que pasó Como Rosa en el cementerio nuestro amor se marchitó La vida da muchas vueltas y a veces nos deja mal Los amores van y vienen pero nunca lo olvidás No pienso volver como prefiero tirarme una Sabiendo que si volvemos ya no va a ser lo mismo Sabes que te puede decir de un momento para el otro Sin motivo ni razón dejar mi corazón roto y lastimado Dejando mis sentimientos a un lado Y los momentos que pasamos dejarlos en el pasado Nena vos te fuiste y me dejaste solo Llorando por tu amor en un mambo re loco Y ahora no se que voy a hacer para olvidarte Sé que algo habré hecho mal quizás eso fue amarte